Sí, cuente usted, antes quiero decirle una cosita a la... Luz, linda, 06 punto, me da lo mismo, no estoy buscando rating hoy día Luz, estoy buscando pasarlo bien, disfrutar, así que aprende a alegrarte con el éxito de la gente, con lo que la gente le hace feliz, no el rating, me importa un carajo el rating, me interesa hacer un buen programa, si no estaría preocupado, estaría en otro lugar. Así es. Así que gracias a todos por el apoyo y les doy un consejo, no crean tanta porquería que sale y vean mi Instagram, vean los programas acá, vean lo que realmente nosotros hablamos aquí y no crean estupideces, es el problema cuando la gente se alimenta del conventilleo, barato. Ya, gracias chiquillos. Cuéntelo de Molina. Voy a aprovechar de promocionar un evento que se va a hacer en la media luna de Cumpeo, el sábado 12 de noviembre, o sea, este sábado, a beneficio de toda la gente que se le desgraciadamente quemaron sus casas en el incendio, que me imagino que muchos de ustedes lo vieron. Hubo un incendio terrible en la séptima región que afectó mucho a Casa de Tabla, los trailers, Puente Pancho, se quemaron creo que 3.700 hectáreas. Oye, eso te iba a preguntar, ¿todos 3.000 hectáreas se han quemado? Sí, lo más terrible de todo esto es que se quemó mucho nativo, eso es lo que más duele. Porque cuesta mucho que vuelva a salir. Claro, y dentro de eso tengo entendido que se quemaron 7 viviendas, entonces por eso el beneficio de este sábado, y agradecer a todos los artistas que amablemente se ofrecieron para ir a participar este sábado, los esperamos en la media luna de Cumpeo, chiquillas. Yo voy a ir también a cooperar con lo que sea, ya sea, por último ir a conversar, a animar, no tengo idea, así que gentilmente les ofrezco todo lo que les pueda llegar a servir de esta humilde servidora, para ir a alegrar un poquito a esa gente que lo pasó mal, que también estuvimos mucho susto. Felicitar de manera muy especial a toda la gente, bomberos, bomberos, brigadistas, pero por sobre todo a la gente de los trailers y de la placeta, me saco el sombrero por ustedes, que son literalmente unas bestias en apagar el fuego, porque si no hubiese sido por ellos, estaríamos desgraciadamente lamentando muchas más desgracias. Así que nos vemos el sábado en la media luna de Cumpeo, yo también voy a estar allá participando en este evento de beneficio, bien nené. Sí, sí, vamos, vamos, vamos. Nené es solidaria, mira, les voy a decir una cosa, estábamos en pleno viaje y la nené estaba todo el día conectada al celular viendo lo que pasaba en Molina, me imagino con un dolor tremendo. Atroz, muy preocupada, muy preocupada. Es como de verdad, así que nada, mandarle un abrazo a todos nuestros amigos de Molina, insisto, agradecer a cada uno de ustedes que nos ha tirado buenas vibras, chiquillos, buenas vibras, buena energía, alégrense con el éxito de los demás, alégrense con que la gente tenga trabajo, alégrense que finalmente tener mierda adentro hace tan mal, le ha hecho tan mal a este país, así que todo lo amargado, quédense a un lado y la gente alégrese con el, acuérdense de mí, es que se alegra con el éxito del del lado, le empieza a ir mejor en la vida a uno, acuérdense de eso, y los que tengan pura mierda adentro, lamentablemente, bueno, no sé cómo sacársela, pero eso es súper importante, alegrarse con el éxito del del lado. ¡Ya!